Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El humo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al humo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas Y a un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El bus te dio una montura Y que lo usara una dama Así ya después he muerto Y si al cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El humo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al humo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Y aunque me siento buen gallo Que con mi cuero forrara Que con mi cuero forrara Y que con mi cuero forrara Y a un cuero other Gracias por ver路 Y a un cuero forrara Y a un cuero forrara Y que con mi cuero forrara Gracias.